Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Soy Poker y aquí estamos, siguiente emisión de la historia del GTA Hoy tocaba ir a ver al colega del pavo este, no sé si era la L, la M, creo que es la L lógicamente Porque la M es yo, o sea soy yo mismo, vamos a ir aquí Y bueno, con este tío era con el cual robaba cuando me forré a pasta, vaya Ahora me gustaría coger un coche, bueno este va bien, Audi A8 quizás, A5 no lo sé No sé muy bien que coche es Fred Lander es el colega de este, bueno esto es un doctor Vale, bueno, que quiero ir al doctor, vaya, vamos a dejarlo tranquilo Y nos vamos a ir a casa del tío este, me he colado no? Si me he colado, me he colado No, no voy a ir al médico tío, de verdad Prefiero morir Vamos a la casa de nuestro antiguo colega que hace bastante tiempo que no lo veo Tenemos que recaudar suficiente dinero como para pagarle la casa al pavo este Supongo que, vamos, lo recordaréis todos que le tiramos la casa abajo Utilizando un coche y una cuerda, la enganchamos a uno de los pilares de construcción Y le tiramos la casa a quien no debíamos, vale? Vale, no me he equivocado Entonces, me vino a mi casa y me amenazó, me amenazó bastante y me dijo que si tenía dos millones y medio de dólares o de lo que sea Yo le dije que por supuesto, pero no tengo ni una puta perra Y vamos a tener que ir a robarlo Así que, que mejor que hacerlo con nuestros antiguos amigos con los que ya hicimos mandanga en aquella época Y vamos a ello Vamos a intentar Bueno, espero que me reconozca, al menos Supone que hace años que no lo vamos a ver Vamos aquí A ver, la L No sé que casa de las dos es, espero que sea la grande porque como sea la pequeña esta Estás jodido de pasta, champion Es esta Bien, estamos jodidos Fuck you, nigga Venga, Jumbos ¿Qué apastáis? Lol Pero que asco de casa Pero si están si a ruedas Que jodido está Que van si a ruedas Bueno, vamos a ver Está jodido, la verdad Ah si, ¡como sea la cantidad! I'm getting an eye-find alert That little college boys sack of shit Phony fuck Who? Jay Norris Yes That fuck is a lying bastard I've read his fucking emails He's a fucking cheat I heard him say that he saved America What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic Restricted access shit Well, now it's payback time you lying Turd ¿Qué diablos estás hablando? Te vas a obtener esa guía de blanco blanco que siempre has pensado, Mikey. Aquí, возьme este, uh, fashionably retro, weirdo para un viejo 45 años, pero no puedo dejar de la baga de los años de los años de los años de 1980 y vestirte a ti mismo como un ingenio de matemática de matemática con los aspergers bajos de los aspergers. Debería estar listo para el minero glitón de tu vida repulsiva, pseudo-messianica. Ok, Lester. ¡Suscríbete! Calle me cuando estás listo. We are about to put the darwinism back and social darwinism and brother, it is gonna be fun. ¿You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a webdesigner. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Asmático. Bueno, creo. De la tienda Suburban en Bingwood. Vale, vamos a ello. Bueno, esta misión tiene pintas de ser larga, ¿vale? Así que sentaros y acomodaros porque creo que va a durar un poquito. Tenemos que ir... Tengo 28.312 o es cosa mía. No sé cuántos dólares tengo, pero vamos, no he gastado nada desde hace unos cuantos días ya. Así que espero de corazón no prepararla. Por aquí no puedo entrar, así que vamos por la carretera. Suele ser más rápido y económico y... Sí, ya está. Vamos a ello. No sé dónde tengo que ir. Supongo que os habréis entrado bastante en la historia de momento. El tío este era con el que antes yo atracaba, ¿vale? Me está pidiendo que pilla un pavo que me vista como de mecánico, de no sé qué pollas. Me imagino que para pasar desapercibido en algún sitio o comprar lo que sea. Y necesita él mi ayuda. Yo lógicamente necesito la suya para hacer los robos. Pero claro, antes de empezar con los robos, él quiere que yo le haga un favor a cambio, ¿no? Así que vamos a hacérselo en un momentillo y ya empezaremos. Yo quiero robar ya la joyería que me han comentado tantas peñas, tantas personas. Que va a ser radicalmente para cambiar el estilo de vida del tirón, ¿no? De no tener ni un puto duro, de tener bastante pasta. Además, supongo que no nos pillarán. Si te pillan, pues misión fracasada y volver a intentar hasta que lo saquemos. No creo que tenga mucho más misterio. Vale, el objetivo lo tenemos cerca. De hecho, lo tenemos muy cerca. Esta calle a la izquierda, sí. No sé por qué me manda a la esquina esta, si es entrando aquí. Aquí está. Hola, biches. Que no es entrando aquí, tío, que son las puertas de allá atrás. Aquí es. Suburban. Hola, biches. Lo siento, no era mi intención. Hola. A ver. Yo tengo una entrevista con esta compañía de la tecnología. Estoy pensando que necesito algo, no sé, no sé. Genial. Niños. Tu trabajas en el mundo se ha cambiado, ¿no? Eso es demasiado. No me perdí. No me perdí. Tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero. Tengo la misma cosa, lo que pasó con mi padre. Ahora tienes que encajar con una nueva generación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un vestido y un cartón de cargados? Vale, pues compra minar chalecos. Hostia, que horrendo, tío. Yo creo que este es el más disimulado de todas, porque si tenemos que ir con colorines flipas, tío. Ah, pídate esto mismo. Y un pantalón zucho. ¿Dónde están aquí? ¿Pantalón corto, en serio? Madre de Dios. ¡Oh, Dios! Hostia, pues tiene gemelacos. El de tenis. Las deportivas también cambian. ¡Ay, ay! Blanco con bolsillos, tú sí que lo llevas. Llevas al arte en el cuerpo, champion. Vale, nos podemos ir a tomar por culo, venga. Más juvenil de cojones. ¡Boh! Vámonos. Si hubiera quien la acaba de comprar. Oficinas de Lefeinbader. Lefeinbader. Madre mía. Marcando, Lester. Ya voy vestido, tal y cual. Eh, vamos. No, no sé lo que tengo que hacer. No puedo leer a la vez. A ver. Joder, justo dejo de acelerar. He leído, no sé qué da la puerta. No me ha dado tiempo más. Eh, vale, voy vestido. Creo que tengo que dar el pego. Es decir, me tengo que pasar por X persona y ya está. No sé por qué pollas llevo la mochila. Creo que me la había dado, pues aún para dar más el pego. Lo tendréis en la cinemática. Lo que pasa es que yo he estado en mi mundo y no me he enterado de mierda con tomate. A ver, no es aquí. Es justo ahí delante, aquí. Vale, perfecto. Ve la puerta de atrás. Pero andando, ¿no? Andando con el coche, tío. Andando, vamos. A ver, la puerta de atrás. Life Invader. Vale. Invasión de vida, supongo. ¿Esto es un banco? ¿Esto qué es? Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know it's... Yeah, well, you know you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind, seemingly overnight, there's not much you can do about it, you know what I'm saying? Look, my union allocated smoke bricks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I, 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 T-Temp, right? Yeah. You know? You gotta do something for me. Ah, you gotta put it in the ticket. Ah, no. I'd like to keep this one, out of the database, if you know what I mean. Vale, perfecto. Este es programador, hijo de puta. Le quiero pegar una paliza y arrestarlo. Bueno. Consultor para consultoras. Este está más colgado que cualquier otro, tío. Verdad. Necesitas una ayuda psicológica. Aquí la gente viciándose. ¿Qué es esto? ¿Pero dónde me quiere llevar este hombre? Vamos a acabar en los baños. Vale, perfecto. A ver qué vas a hacer. Eh, ¿tienes algún antivirus? Joder, todo pechos, todo tetas. Titi citi. Me voy a dejar darle al play. Hostia, además me tengo que dar prisa, ¿no? Jodas, macho. Que no es fácil manejar esta mierda, eh. ¿Qué cojones me estás contando, tío? Biches. ¡Vamos, vamos! Lo tengo. Focuta. Vale. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices, tío? Pero, tronco, eres un pajillero que te cagas, enfermo. Exterminar. Vamos a ello. A tomar por culo todos. Madre mía, puto pajillero de mierda. ¡Hala! Manipula... manipula el prototype. Vamos al prototype. No me dejamos verme. Ese pavo está muy mal de la chota, eh. Venga luego, tío. A ver, el prototipo está aquí, ¿no? Ahí está, perfecto. Perfecto. Oh, nice. Me he metido un chip. Y es algo del edificio. No llevo la mochila, no sé si deberías coger la champion. Mega champion. Mega champion. Ya se está masturbando, el hijo de puta, eh. Me entran ganas de... De darle un par de hostias, la verdad. Por pajillero. A ver, ¿esto dónde me lleva? No puedo entrar. No, no puedo correr. No puedo saltar, no puedo hacer nada. Simplemente andar así hasta que me pire de aquí. Escaleras para abajo. Bueno, espero que esté contento mi colega, macho. Me he tenido que vestir de pollo. He tenido que... Cerrar páginas porno. He tenido que hacer bastantes cosas, tío. Creo que por aquí no era. Creo que era por aquí. Aquí se están tomando un café. Sí, era por aquí. Perfecto. Yuga Zone. Madre mía, esto es como un centro comercial, entre comillas, con distintas actividades, ¿no? Por lo que veo. Live... No recuerdo cómo se llamaba ya. Live... Vale. Ve a casa de Michael para ver la presentación. Pues vamos para allá. A ver, un cochecito que sea un poco decente y que corra. Este mismo. Tiene buena pinta. Hasta luego, Champion. Lo siento, lo siento. Eh... Joder. Estrenado. Vamos para allá. Voy muy fallado. Eh... Me colo, me colo, me colo, me colo, me colo. Buena, Champion. Ah, pero si estoy al lado yo. No. No jodas, hombre. Vale, es aquí. Cada día tenemos un coche distinto en casa, ¿no? Yo no me lo explico. Guárdate este coche, venga. Perfecto. A ver. Vamos a entrar en Casica tranquilamente. Eh... Nunca he entrado en esta casa en este plan. Ahí estoy. Eh... Parecen animalicos, tío. Los de esta familia. Eh... Para cambiar de canal. Vale. Ya sé, es esto. Vale Hostia que pantalla tiene el hijo de puta No había ni pispado mucho Creo que lo voy a matar Vale, que va a sacar el teléfono y lo va a explotar, ¿no? The future, LOL Vamos ¿Cómo coño lo llamo? A ver Tiene que explotar Y Fruit En vez de iPhone, madre mía Hostia que grande es tío El tema del copyright lo llevan muy estricto, ¿eh? Los coches con marcas distintas, todo distinto Es un momento ¿Dónde está? Hi Norris Oh ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Reintentar Ya lo tenía O sea, era esperar que me diera la chapa esa Hi Norris, tío Vale, venga Vamos a cambiar de canal Ahí está El este Ahora vamos a sacar el telefonito Saca ya el teléfono, champion Voy a sacar ya tu teléfono, por favor No, no me dejas sacar mi teléfono Vale, venga Sácalo Por tu madre Sí, 14,4 años La verdad es que no sé de qué hablan De la media de edad que compra el móvil No lo entiendo Y se llama Y... Y no sé qué Y Fruit Venga Venga Chavalote Vamos Que no me deja sacar el teléfono Os lo juro que no me deja sacar el puto teléfono No sé si es que se me abuea o qué Ahora Contactos Hi Norris A tomar por culo, chaval A tomar por culo Que le ha reventado la cabeza Vaya Ostión Que se ha llevado en la chota, colega Vaya ostión Que se ha llevado en la chota Vale, perfecto Muy bien Pues el colega ya Ha conseguido lo que quería hacer Superado Perfecto Ya está Pues nada, chicos Hasta aquí la siguiente misión Ahora yo creo que ya va a contar conmigo Para... Pues para robar bancos Que es lo que nos interesa justo ahora Ya que vamos jodidos de pasta Me imagino que entre varios episodios de estos Habréis visto alguna locura De cogiendo aviones y voy a las de estas Quiero hacerlo distinto, vale A ver, vamos a ver lo que habla con Lester Vale, perfecto Lo vamos a dejar aquí Me tengo que cambiar de ropa Espero después acordarme Y iremos a ver a Lester Para empezar con el golpe Yo creo que viene lo de la joyería en breves Así que nada, chiquillos Un saludito Nos vemos en próximos vídeos Como siempre Y hasta la próxima Chao 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 Chao